Nos encontramos ubicados en el sector La Trinidad de San José de Barlovento, aquí en Río Chico del Estado Miranda. Ven ustedes el nivel de las aguas que han subido por las lluvias aquí desde hace tres días en este sector. Son más de 178 casas que han quedado afectadas. Las personas prácticamente han quedado sin ninguno de los enseres dentro de sus viviendas. Vamos a enfocar un poquito hacia allá porque han improvisado algunos un techo ahí donde están un poco más alto a nivel en la carretera para no estar mojados. Pero se mantienen aquí alerta por las pertenencias que tienen en su casa. Nos comentan que desde el año 1999 cuando el deslave que afectó varios estados del país, el Estado Vargas específicamente y también Miranda, no había sucedido algo así. Aparte del 2005 que también hubo una temporada lluviosa bastante fuerte. ¿Tu nombre cuál es? Quintana Rivero María Mercedes. Le hacemos un llamado aquí al presidente para que se aboque a la problemática que tenemos aquí en el sector La Trinidad. En San José, Barlovento, aquí en la Trinidad. Porque mira cómo estamos aquí. Todas las personas han quedado aquí sin sus cosas. Por lo menos yo vivo en un rancho que está allá. Ese rancho se me cayó completamente. Perdí mis cosas, todo. Tengo dos niños. Y todos estamos aquí en la misma situación. Aquí necesitamos que nos vengan y nos ayuden, por favor. Que el presidente se aboque aquí y venga personalmente. Tanto que él va y viaja, por ahí viaja y para todos lados. Viaja innecesariamente. ¿Qué hace? Que venga un momento aquí, viaje aquí a San José de Río, chicos. Y vea la gran problemática que tenemos aquí. Esto se llena más también porque esos ríos no los tragaron. Esos ríos están horriblemente. Entonces queremos, por favor, que nos ayuden. Ahora, cuéntanos una cosa. ¿Cómo están haciendo ustedes? Que vemos que hay aquí tantos niños, pequeños, bebés. ¿Cómo hacen para guarecerse? Bueno, aquí estamos en la lucha. Tenemos mucho, la mayoría de los niños están enfermos. Aquí estamos metidos ahí, hicimos una mampara ahí porque no nos mojemos cada vez que llueve cada ratito. Entonces estamos ahí. Y lo demás, bueno, algunos están entre sus casas montados y bromas. Pero esto, verdaderamente, estamos aquí horriblemente. Queremos que nos ayuden. Ahora, vemos por lo menos en esta casa, vamos a ver si podemos enfocar, que hay las neveras, los muebles, los montaron sobre ladrillos. ¿Ustedes a veces ya saben cuándo van a suceder las cosas? Bueno, más o menos sabemos porque, sí, exacto. Porque el agua empezó a subir poco a poco. Exacto, empezó a salir el agua. Entonces nosotros vimos, pero pensamos que no iba a llegar hacia estos extremos como están ahorita. Y bueno, nos confiamos y ya mira lo que ha pasado. Muchas gracias. Aquí está una señora que tiene su vivienda aquí mismo. Sí, la tengo allí. Todo se perdió. No tengo, ahora no me ha quedado nada. ¿Cuál es su nombre, señora? Blanca Caro. Blanca Caro. Para decirle la verdad, no quedó nada. Y una cosa de que ni siquiera el alcalde se ve por aquí. El alcalde vive por allí y ni siquiera se ve por aquí, ni siquiera agua nos han mandado, no nos han mandado absolutamente nada. Solo ahora vino un señor, no sabemos quién fue, nos trajo dos botelloncitos de agua que todavía tenemos un poquito. Usted perdió todo, doña. Yo perdí todo, si quiere usted, vamos a la casa que es allí. Está todo perdido. Ustedes están viendo las imágenes, entonces estas son las calles principales del sector La Trinidad. En San José de Barlovento, Río Chico, Estado Miranda. Andamos nosotros a continuar el recorrido. Vemos ahí, antes de despedir, que las bicicletas quedan totalmente hundidas. Y las personas están transitando, navegando por las calles. Vengan los muchachos allá arriba de un colchón inflable. Bueno, resguardando lo que les queda en sus hogares. Algunos, les repetimos, han rescatado algunas de las neveras, de los muebles, porque las han subido en ladrillo. Vamos a seguir recorriendo entonces la región de Barlovento. Hay otras zonas afectadas y haremos un nuevo contacto.